Hemos tenido una afluencia importante, es una cosa que es muy linda porque realmente estamos hablando del Raval, que es un barrio que esencialmente, aparte de ser muy perseguido, es un barrio que es vulnerable económicamente, pero todas las personas, aunque tengan para dar solo tres euros, vienen y dan los tres euros, o sea, se han comportado de una manera ejemplar como siempre ha sido el Raval. El camión lo adelantamos para mañana domingo porque ya va a estar lleno, entonces vamos a seguir nosotras recogiendo ayuda durante por lo menos, no sé, dos semanas y si no es con esta persona que nos prestó este camión esta vez, será con unas personas, con unos contactos que tenemos que son los bomberos o también tenemos unos contactos, bueno, que también estamos trabajando un poco mano a mano con la Comunidad Gitana de Barcelona, con el Ecomuseo Gitano de aquí de la calle La Cera y también la iglesia de Filadelfia. Entonces, bueno, poco a poco se va generando de nuevo esta como misma red que ya en algún momento se gestó durante la pandemia. La Cera y la Cera nos quedamos, de hecho, ahora todo el suelo se va para allá, para Valencia. Muchas cosas en dos días. Viernes vamos a recuérditos que el sábado tenemos el del MUT y el seguimos el lunes. Vale. Según los... No, no, mascarita y guantes no, guantes pero que sean de...